Siento que la labor de mi papá y de mi mamá, que los dos han construido este restaurante en estos años, ha sido muy vital para todo el núcleo familiar y también el de los trabajadores, ya que él ejerce más oportunidades laborales y hace que el ambiente laboral sea un poco más ameno. Cuando hablan del restaurante y de mi padre y de mi madre, claro, siento mucho orgullo y a través de eso siento todo el esfuerzo que ellos han hecho con el fin de conseguir las cosas, no tanto lo material sino lo significativo que me han dado y a mi hermana en la vida. Colombia es mi empresa.